Satán y Cebola no le temo a la muerte A la ruleta rusa vine a jugar Sigo con vida y quiero echar otra partida Me he follado a tantas divas que no se si tengo el SIDA Si, daría mi coche por tirarme a Angelina Jolie Grabarla haciéndome una puerca con los pies Quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier Y que quede muda la burra de Belén Esteban, intestinos de toreros, quiero ver Arde, pura si tiene un pedazo de este yaster Quisiera ser Julai para pillar todos los días Y es que desde cada diez por las que veo me las petaría Sin conocerlas dicen que estoy de la cabeza Pero yo pienso que un loco es alguien que se casa o reza Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta